Acuario, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir en este mismo instante cómo están las energías angelicales para los pertenecientes a este maravilloso signo de Acuario. Bien, aquí está el mensaje de los ángeles para ustedes y dice de la siguiente manera, busca y encuentra la paz interior. Este es el mensaje de los ángeles para los pertenecientes a este signo de Acuario. Vámonos rápidamente a medir la energía de Acuario en este mismo momento, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Te hago saber que cuento con servicio de lectura personalizada. Si estás interesado o estás interesada, me puedes contactar de manera directa a mi WhatsApp más 57 318 809 3445. De manera personal te atiendo y te doy el valor de la consulta. Bien, vamos a medir la energía del amor en este mismo instante para los pertenecientes al signo de Acuario. Bien, para Acuario. A nivel de energía en este mismo instante hay situaciones, dos caminos que estás tratando de analizar. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la relación pareja, últimamente para algunos pertenecientes a este maravilloso signo, han vivido algunas situaciones que jamás se imaginaron en cuanto a algunas incertidumbres a nivel pareja. Si bien has estado allí un poquito relegado o relegada ante ciertas cosas, siempre has estado al margen de la situación, tratando de ver de una manera objetiva cómo empiezas tú a tratar de rescatar esa parte sentimental cuando realmente no hay, digamos que algunos sentimientos claros, porque toda esa situación que se presentó, esa permisividad a nivel familia, optó a esa persona por salir de tu vida tú sin entender cuáles fueron las causas principales allí y desafortunadamente eso es lo que ha generado mucha desorientación a través de la familia, del núcleo familiar. En este mismo momento hay situaciones en los que hay algo que tú has fallado y es que has permitido esa línea media de comunicación allí. ¿Por qué? Porque hay algunos compromisos, claro que sí, pero tienes que sacar el carácter, carácter que te puede hacer a ti bastante fuerte y tratar de enfrentar las situaciones de una manera diferente para que no haya manipulación, para que no hayan allí eventos que tengan que tener una relación con sentimientos permisivos o con ciertas permisividades para que las cosas se empiecen a fluir como realmente quieres. En este mismo instante, después de estar tú dentro de un marco de unión, esto es para algunos pertenecientes a este maravilloso signo, en un marco de unión de una relación pareja, pasaron a ser de las primeras a las segundas y esto es lo que generalmente, por tú permitir eso, es lo que ha hecho esta persona dentro de este marco de relación pareja de ir evadiendo, de ir manipulando las situaciones sentimentales. En este mismo momento hay cosas que tú no estás entendiendo. ¿Por qué? Porque ya empezaste a mirar de manera objetiva que lo que estaba al lado tuyo no era lo puntual. Así que de alguna manera, en este momento, tú estás esperando allí algunas respuestas dentro de la ausencia de esta persona, ni siquiera porque se generaron algunos inconvenientes, no. Personas que salieron de su vida sentimental es simple y llanamente porque ya no querían estar más ahí. Se encontraban entusiasmados o entusiasmadas con otras personas y desafortunadamente te diste cuenta que realmente pasó el tiempo y en este mismo instante, esa persona de tu interés está dentro de otro marco de relación pareja. Por eso es importante que analices el constructo de lo que tú hayas hecho allí para mirar si vas sobre la línea media de lo correcto. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tienes que empezar a cerrar algunos ciclos. A veces has recibido como algunos apoyos por parte de terceras personas en los que te están hablando de una manera clara y te están diciendo que no es justo que las cosas terminen así, pero de alguna forma estás tú tratando de mirar otras opciones y que es lo más triste aquí que tú estás esperando qué decisión toma el caballero. Cierra el ciclo. En la medida que cierras el ciclo vas a empezar a entender muchas cosas. Si bien después que cierras el ciclo la situación no va a ser fácil, yo sé que no va a ser fácil, pero te vas a abrir a la tarea de buscar nuevas alternativas de trabajo para que las cosas empiecen a fluir porque de lo contrario en esta situación permisiva después de estar tú de primeras y pasar a hacer un plato de segunda mesa dentro de un marco de relación pareja solo por tener algunas necesidades no es justo. Es justo el hecho que empieces a mirar cómo vas a empezar a traer tus propios recursos para que las cosas allí empieces no a depender de esa persona de lo que te quiera dar. Por eso en este mismo instante estás sobre la línea de la encrucijada si esa persona va a volver contigo o si se va a quedar allá del otro lado. En este mismo momento, en esta interpretación de energías, esta persona ya está estable a nivel de emoción. Puede que te diga a ti alguna otra cosa, pero solo es para manipularte. Pero las intenciones de esa persona no son las más transparentes de vuelta. ¿Por qué? Porque en este momento dentro de ese equilibrio emocional en el que está se encuentra bastante estable. Por eso estas situaciones las tienes que tomar tú objetivamente como una forma de enseñanza para poder ser ciclos, cerrar ciclos, empoderarte de ti, mostrar ese amor propio porque si sigues allí con esa persona, desafortunadamente no vas a conseguir muchas cosas. Desafortunadamente las cosas van a empezar a ir un poquito más hacia atrás y van a llegar a un momento en el que simple y llanamente no va a haber absolutamente nada. Por eso es importante que en este mismo momento cierres los ciclos. ¿Por qué? Porque esta persona en este mismo momento está dentro de otro marco de relación paralela en donde se encuentra bien, en donde de alguna manera hace algunos comentarios desacertados de ti, quien fue la primera que hizo parte de su vida. Por eso es importante aquí mirar, ser objetivos y tratar de entender que si esta persona da ese paso hacia ese otro lado, pues bueno, hay que respetar esos pasos. Pero a partir de este momento es que tú vas a empezar a trabajar contigo mismo, contigo misma y no te vas a poner a pensar cómo es que vas a sufrir en salir de esa relación pareja. Tenemos una fuerza interior llamada fe que nos permite sobrellevar mucho las cosas y si tú en el momento puntual rezas horas y te entregas, te das cuenta que las cosas las puedes superar y superar de una manera puntual, de una manera abierta. Por eso esta carta es importante porque es la carta que indica los dos caminos. Dos caminos en los que primero hay personas que te han aconsejado de una manera puntual, transparente, que trates de tomar decisiones objetivas. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a fluir, pero no con esa persona, sino tú solo, tú sola, a ir emprendiendo, a ir mirando por cada uno de los niños o de los muchachos o de los integrantes de la familia para que las cosas allí empiecen a tomar una fuerza bastante grande. Hay un camino de dos opciones que puedes estar escogiendo y esto puede ser a partir de una ayuda de una persona que te conoce y te puede estar dando la mano para que las cosas a nivel sentimental, las cosas a nivel laboral, empiecen allí a tomar un sincretal proceso allí. Por eso no estés confiando de esas palabras que te dicen estas personas que van a volver, que tengan un tiempo, que no te preocupes, pero de que voy a volver, voy a volver. Esos son simple y llanamente habladurías. ¿Por qué? Porque en otros escenarios se encuentran totalmente equilibrados a nivel emocional y al encontrarse equilibrados a nivel emocional siempre te van a estar dejando allí relegado o relegado a una segunda opción, a un segundo plano, un segundo plano que a veces no es lo más loable para cada una de las personas. Por eso en este mismo instante, este personaje así como está, está digamos que equilibrado emocionalmente y no tiene ninguna intención de vuelta. ¿Por qué? Porque en este momento lo que está aprovechando allá, tal vez, digamos, no quisiera amargarse el rato por el otro lado. Pero básicamente, básicamente, esta persona no va a regresar y no va a quedar contigo. Entonces, cierra los ciclos. Eres valiosa, eres valioso. Y trata de cerrar, pero de una manera puntual, estos ciclos. Y si te toca limpiar el alma con las lágrimas encima de la almohada, perfecto. Pero es tiempo que empieces a actuar. Es tiempo que empieces a buscar nuevas salidas y a cerrar ciclos. Cuando tú empieces a cerrar los ciclos, las cosas allí van a tomar un sincretismo importante. ¿Por qué? Porque te van a ver de una manera diferente, de una manera objetiva hacia las cosas que realmente quieres. Planes, proyectos, propósitos. Claro que sí. Y si eres así bastante objetiva, en la medida de la posibilidad, vas a salir de esas incertidumbres que estás, incertidumbres que te han llevado a caso a unos encierros y a unas proyecciones de no mirar un poquito más allá de las narices. Pero tienes todo el potencial para nuevamente empezar. Tienes todo el potencial para nuevamente empezar a abrir esas aberturas o esas aperturas con nuevas familias, con nuevas personas que van a llegar a tu vida y de esa forma ir cerrando esos pasados tóxicos de esas personas que simple y llanamente dentro del marco de relación pareja sacaron fue un único y estricto provecho. Por eso es importante que analices cada uno de estos escenarios porque esta persona que regrese contigo o se quede con ella es bastante difícil. En este mismo instante, un proceso de retroceso por parte del caballero no lo veo. En este mismo instante, está más enfocado hacia allá. ¿Por qué? Porque allá también han hecho algunas situaciones como a través de comentarios, de críticas desasertivas, venderle los ojos, venderle ideas que no son para perjudicar a estas personas. Es tiempo que analices la situación, es tiempo que mires cuáles son esos ciclos que tienes que cerrar, preocuparte por ti. Si te preocupas por ti y empiezas a mirar de una manera objetiva tu propio entorno, se van a presentar situaciones que te van a dejar totalmente abismadas. Es el tiempo de la energía, es el momento que hay que aprovechar. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. También, si estás interesada o estás interesada en una consulta personalizada, lo puedes hacer a través conmigo. Te contactas a través del más 57-318-809-3445 que de manera personal te doy el valor de la consulta. Con amor infinito para cada uno de ustedes. Mario Niño. ¡Gracias!